cómo les va en este videito les voy a mostrar una accidentada liberación de una gallineta que me trajo me mandó una amiga que es proteccionista liliana y la tuve un tiempito este animalito a ver cómo reaccionaba si se reponía o no y bueno se repuso bien yo la bauticé liliana en honor a ella que corre por tantos animales y los protege y lucha para que ellos se tienen un poco mejor el vídeo es muy accidentado porque nos tenía los picotazos limpios y no la quise llevar en una jaula la quise llevar en la mano para tenerla para sentirla así que es un pedacito muy desprolijo espero que les guste las palomas sabés cómo las pelean bien por sí bueno ya llegamos a la laguna acá está otra vela la señorita la avena y ahí está le tiró un picotazo ahí está el ale ahí está el chilindrino bueno ahora la vamos a soltar la vamos a soltar miren qué lindo lugar la vamos a soltar acá cerca del agua ahí abajo como ustedes verán está el agua no la vamos a no la vamos a poner en el agua miren allá hay un montón de claro hay un montón de gallaretas allá bien y la vamos a soltar acá atrás la vamos a soltar por acá para que ella se meta entre medio de los juncos y se vaya ahí va ahí va ahí va ahí va ahí fue ahí se metió bueno se terminó la tarea nos tenemos acá a don felipito y y y Gracias.